Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Crucero de misiles insignia de Rusia, el Moksva, habría quedado fuera de servicio tras un incendio que se presentó en la estructura del buque cuando patrullaba en el Mar Negro. Ucrania afirma que el Moksva fue alcanzado por una andanada de misiles Neptuno. Rusia dice que los daños del buque son el resultado de un incendio, producto de la detonación de una munición dentro del barco. El crucero Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro que fue dañado durante la ofensiva contra Ucrania, no se ha hundido y las explosiones a bordo han cesado, según informó este jueves el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Sin embargo, la investigación de la causa del incendio continúa. Ucrania afirma haber atacado con misiles el buque, que podemos ver en esta foto de satélite tomada por Maksar hace unos días en el puerto de Sepúlveda. Rusia advierte que de adherirse Suecia y Finlandia a la OTAN se acabaría la seguridad nuclear en el Báltico y Rusia se vería obligado a reforzar sus fronteras. Suben las tensiones entre Rusia y Estados Unidos con el anuncio del Pentágono de suministrar armas pesadas a Ucrania para la lucha por el Donbass en los próximos días. Hoy el presidente anunció y autorizó otra retirada presidencial de asistencia, de seguridad valorada en hasta 800 millones adicionales, diseñada para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania para la lucha de hoy, mientras las fuerzas rusas trasladan el foco de la agresión despiadada ahora al este de Ucrania. Estados Unidos podría estudiar la posibilidad de levantar las sanciones a Rusia si llegaran a un acuerdo entre las delegaciones de paz de las dos naciones. Bienvenidos a la información para hoy en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por la audiencia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Este es el contexto noticioso para hoy. Noticias internacionales de hoy. Ucrania dice que asestó un duro golpe a la fuerza naval de Rusia tras adjudicarse que sus misiles habrían impactado el buque de la clase eslava. El Mopska, que resultó gravemente dañado por el incendio y explosiones dentro de su estructura. El periódico The Sun informa que Ucrania acosó la embarcación con un dron como distracción antes de atacarla con dos misiles de crucero. Moscú dijo que se había ordenado a la tripulación que abandonara el barco en medio de informes de que el barco de 611 pies se estaba hundiendo. Rusia por su parte asegura que tales afectaciones fueron producto de la detonación de la munición, por lo cual el barco insignia de Rusia sufrió graves daños y dieron la orden de evacuar a todo el personal de la embarcación. No se conocen sobre informes de personas lesionadas o de que haya riesgo de inundación según el parte entregado por parte del Ministerio de la Defensa del país eslava. Es de resaltar que el crucero de misiles ruso, el Mopsva, habría completado una modernización y habría sido revisado toda su estructura hace pocos meses. Y este incidente se presentó en el Mar Negro por la parte ucraniana. Afirman que el miércoles uno de sus misiles antibuque, Neptune, al parecer ubicados en la ciudad ucraniana de Odessa, según lo revela el diario Hispan TV, habría golpeado dos veces al crucero de misiles, el Mopsva, de Rusia, causando la conflagración dentro de la estructura naval. Sin embargo, es de aclara, tanto como Avia.pro e Hispan TV dicen que no hay pruebas concretas que indirguen que estos daños efectivamente sí fueron causados por los misiles de las fuerzas ucranianas. El Mopsva es el crucero de misiles de la clase eslava, lanzado en 1979. Está armado con 16 misiles antibuque y varios misiles de defensa aérea, torpedos y cañones. Es parte de la flota del Mar Negro de Rusia y ha estado involucrado en operaciones y maniobras frente a las costas de Ucrania desde el mes de febrero. Pero en las últimas horas, desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han informado que el crucero de portamisiles Mopsva conserva la flotabilidad, luego de ser controlada la conflagración del incendio y asimismo indicaron que todo el armamento de la embarcación no sufrió daños. La defensa en lava también informó que actualmente no hay fuego ardiendo en la nave y que las detonaciones de la munición han finalizado. El foco del fuego en el crucero Mopsva fue localizado y dicen que el crucero, en cabeza de serie del proyecto 164 Atlant, va equipado con 16 lanzadores de misiles pesados Vulcan, desarrollados para destruir buques grandes y portaaviones, así como sistemas de defensa aérea y antimisiles de gran alcance S-300F Ford, 64 misiles en su arsenal, además de sistemas de corto alcance Oso MA, 48 misiles en el stock. En la segunda mitad del 2015, el crucero lideró la formación permanente de las fuerzas navales rusas en el Mediterráneo, donde protegían la base aérea rusa de Heiminin en Siria con sus sistemas de defensa aérea. La tripulación fue evacuada a otras naves de la flota del Mar Negro que se encuentran en la zona, mientras las causas del juego siguen siendo investigadas y están haciendo arreglos para que el crucero sea remolcado a puerto, precisaron. De otro lado, se calientan las tensiones entre los candidatos a sumarse a la Alianza Atlántica del Norte y Rusia. Hablamos de Suecia y Finlandia, que han hecho la solicitud para adherirse y posiblemente se dará en el mes de junio el ingreso de estas dos naciones, pues hubo nuevamente una respuesta por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Meldedev, que ha insinuado a los medios de comunicación locales que de darse la adhesión a la OTAN, Rusia tendría más adversarios registrados oficialmente. El funcionario del Kremlin también ha enfatizado que de darse este ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, no se puede hablar de un mar báltico libre de armas nucleares y la Federación de Rusia optaría por fortalecer sus fronteras y exige que se debe de restablecer el equilibrio en el caso de que se dé la adhesión de estas dos naciones a la OTAN. Es decir, amigos, en reacción a la adhesión de Suecia y Finlandia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev, advirtió este jueves que Moscú se vería obligado a desplegar armas nucleares en el Báltico en caso de la adhesión de estos dos países. Meldedev ha precisado que Rusia desplegará fuerzas de tierra, sistemas antiaéreos e importantes fuerzas navales en el agua del Golfo de Finlandia, y en ese caso ya no se podría hablar de un Báltico sin armas nucleares y el equilibrio debería ser restablecido, fueron las palabras del consejero de Seguridad para el Kremlin, Dmitry Meldedev. Recordemos que las tensiones están muy peligrosas, teniendo en cuenta la advertencia que hizo hace pocas horas quien funge como viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, de que todo vehículo de transporte de armas para las fuerzas ucranianas sería considerado como objetivo militar legítimo por parte de las fuerzas del Kremlin apostadas en suelo ucraniano, y además amenazaron que en el caso de que quieran infligir daño al ejército de Rusia o a los prorrusos, habrían serias represalias y se suprimirían los enemigos en el campo de batalla. Así están las cosas, un completo hervidero de información entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Y mucha atención a la siguiente información que es de mucha importancia sobre el contexto de lo que está pasando con las economías de los países a nivel mundial, y esto podría ayudar a aclarar el panorama. Estados Unidos podría estudiar la posibilidad de levantar las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania, pero esto dependería básicamente si las delegaciones de Ucrania y Rusia entablan un acuerdo para finalizar el conflicto de acuerdo a un artículo que está siendo publicado por la agencia de noticias TASS, como referentes de algunas declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo, y aquí te lo contamos. De otro lado, el Pentágono, en las últimas horas, informó que autorizó nueva ayuda militar para Ucrania. John Kirby, quien funge como el portavoz del Departamento de la Defensa, también habló que este armamento pertenece a la reserva del ejército de los Estados Unidos y que estaría disponible para entregarse a las fuerzas ucranianas tan pronto como se pueda. Y esto se pone candente porque, según Kirby, es la primera vez que Estados Unidos estaría enviando artillería de su propio ejército para el ejército de Zelensky con el argumento de que la batalla que se avecina por el Donbass no será de las proporciones a la de Kiev, ya que, según Kirby, las fuerzas rusas están menos dispersas que al inicio de la invasión en Ucrania y porque el terreno es más diferente. Expertos militares aseguran que el redireccionamiento de los rusos será mucho más frío y letal en esta zona, y están en una lucha incesable para la toma del puerto de Mariupol, para acceder al mar de Azov y conectar a la península de Crimea, para así Rusia extender su ofensiva sobre el Mar Negro. Y ahora las cosas se ponen bastante complicadas porque se habla de la entrega de equipos pesados para Ucrania. Recordemos que Biden estuvo reacio a entregarlos porque esto no ayudaría para la guerra, pero ya lo han dicho y lo han decidido. Enviarán armas ofensivas para Ucrania. Estados Unidos ahora cobra el riesgo de ser parte activa en la guerra y acrecentar las tensiones entre las dos naciones potencias mundiales. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.